Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta Hoy en San Fernando festejamos el Día de la Patria realmente un evento multitudinario donde todos los vecinos se han acercado a disfrutar desde la mañana con distintos stand de comida, típicos los talleres culturales del municipio que han expuesto todos sus trabajos y a la venta también y durante todo el día distintas artistas del municipio bailarines, cantantes que se han hecho presentes y el gran cierre en el escenario mayor a cargo de Nahuel Penisi lo cual ha sido una fiesta donde hemos podido disfrutarla y escuchar su música así que muy contentos todos en el municipio por las actividades que se realizaron durante todo el día y poder disfrutarlo sanamente y en familia La primera vez acá en San Fernando que sé que es una ciudad y un lugar donde también la música argentina se suele escuchar un montón y que la gente le da mucha importancia, mucho interés así que bueno, contentos de que sea así y de acompañarnos hoy la verdad que tocó un día súper soleado con un clima ideal para escuchar música, para disfrutar así que bueno, gracias a toda la gente por acercarse la verdad que estamos agradecidos desde que avisamos que veníamos que hubo mucha repercusión y mucho apoyo al público así que bueno, gracias al municipio de San Fernando a la gente de Cultura por esta invitación por confiar en nuestra música y bueno, espero que nos sea la última y que sean muchas para escuchar y para vernos Es hermoso un festejo donde nos surge después de tanto tiempo de haber pasado una situación tan difícil y bueno, y volver a encontrarnos de nuevo todos los vecinos como siempre es la fiesta que hace el municipio para nosotros súper agradecida, súper contenta La verdad que me parece muy bueno para compartir con mi familia y yo vine con mi mamá y la estamos pasando re bien Muy lindo, muy lindo que la gente se junta así agradable, que no haya líos todo para poder disfrutar un espectáculo La verdad que es un lindo espectáculo para la gente que no tiene la posibilidad de verlo en algún teatro o en algún recital que haga por las provincias y la verdad que es muy contento de verlo acá en San Fernando Gracias San Fernando, bienvenido